Ahora vamos a Alonso. Bueno, está saliendo la Presidenta en este momento, está saliendo a saludar a la militancia, sale por el ingreso principal, si bien su automóvil ingresó por la cochera, bueno, la Presidenta acaba de salir cantando la marcha peronista, saludando a la militancia, dando algunos pasos como, si se quiere, danzando. La Presidenta de la Nación va a salir a la calle y va a ir precisamente al otro lado de la plaza, allí por Marcelo Tedealbar, para poder saludar a la gente. Indudablemente se esperaba que esto pase, pero la Presidenta ha decidido salir por la salida principal. Esto es lo que llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver si nos acercamos un poquito, a ver si están saliendo ya los ministros. La Presidenta está en la calle saludando, y algunos ministros también. Ahí viene el candidato a Vicepresidente, Amadou Boudou. A ver si podemos hablar con él. Bueno, acá está el ministro Amadou Boudou. A ver si podemos acercarnos. Ministro, un discurso muy fuerte. Usted ha hecho un repaso por todo lo que consideran logros concretamente del gobierno desde el 2003 hasta ahora. Sí, yo no creo que haya sido fuerte, sino realista. Porque las cosas hay que decirlas y plantearlas con tranquilidad, y sobre todo de cara al futuro. Porque Argentina todavía tiene muchos desafíos, tenemos mucho por hacer, porque hay mucha gente que todavía necesita que las cosas les lleguen, y entonces no tenemos que interrumpir esta marcha. La Argentina del 2011 no tiene nada que ver con la del año 2003. Y estamos convencidos que si seguimos trabajando juntos, la del 2015 no va a tener nada que ver con la del 2011. Habló de un proceso de industrialización después del 11 de diciembre. Digo, ¿eso es lo que viene? ¿Reindustrialización o más industrialización? ¿O continúa? Continúa, porque hemos trabajado muy duro en esto, pero todavía es mucho lo que falta. Así que nos van a encontrar trabajando todos los días como lo hacemos ahora. Muchas gracias. Bueno, el candidato a vicepresidente, ministro de Economía, Amado Boudou, sale, igual que la presidenta de la Nación, a saludar a la militancia aquí sobre Marcelo T. de Alvear. Nos ha llamado mucho la atención. Cecilia, Juan, nos acomodamos un poco, vemos que ministros salen, y pedimos nuevamente aire desde aquí, del Teatro Coliseo. Ustedes en vivo.